Ante el Juzgado Segundo de Control de Garantías de Codazzi Cesar, la Fiscalía le imputó cargos a un hombre como presunto responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el pasado 18 de octubre en una finca ubicada en la vereda La Cerda y bajo medio zona rural de Codazzi, donde al parecer el hoy imputado habría aprovechado que la menor de 13 años se encontraba sola para someterla a todo tipo de vejámenes. El hombre fue capturado por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI y un juez le impuso medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario.